Pues nomás le dan una palmadita en la espalda, ¿cuántas veces no sucede así? Y es que la manera de hacer justicia está completamente cuatrapeada. Si no me creía, vea también esta historia. Imagínese esto, se encuentra un celular, lo intenta regresar y de pronto ya está acusada de secuestro. Así le pasó a Verónica allá en Tehuacán, Puebla. Fue detenida el 19 de octubre en su trabajo. Resulta que el teléfono que se había encontrado pertenecía a una persona secuestrada. Bueno, sin mediar, sin preguntar, sin investigar bien, la vinculan al caso. ¿No? Y acusada de secuestro. La fiscalía ya después, pues como que se mete un poquito más en el caso, investiga su relación y después le aplicaron, no, pues disculpe usted, decidieron no ejercer acción penal contra ella, pero ayer la liberaron. Y la defensa está acusando que incluso fue golpeada. Se desconoce si va a actuar en contra de los agentes del arresto. Y es que luego, de verdad, no dan una. Contra los que sí son, se ponen tibios. Y contra los inocentes, hasta los golpean. Esto es lo que dijo. Hola, buenas noches a todos. Quiero agradecer a mi familia por mi libertad, al licenciado que llevó el caso, a los medios de comunicación que estuvieron al pendiente de lo que sucedió. Y afortunadamente estoy libre. Muchas gracias a todos. Gracias.